Vaya, ha sido más fácil de lo que esperaba El capitán nos ayudará y el combustible nuclear no está muy lejos En una base subterránea de submarinos, claro Aunque los niveles de radiación serán tan altos como los de Novosibirsk Así que necesito un par de trajes de protección del almacén del parque de bomberos ¡Gracias! 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 ¡Arded cabrones! ¡Arded! ¡Gracias! 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 ¿Es el calvo y la serpiente marina? Ah, esa, sí, la he oído ¿Y la de los submarinistas cuando aún navegaban Que se encontraron con un mutante siete veces mayor que su submarino? Esa la conozco y mejor que tú ¿Qué? ¿Qué es eso? No veo un... ¡Cabronazo! ¡Mierda! 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 Oh, vaya, esto sí que me va bien ¡Mierda! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ajá! Me vendría bien Oh, vaya Esto sí que me va bien Esto sí que me va bien Esto sí que me va bien Podría ser útil ¡Suscríbete! 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 ¡Joder! ¡Ahí está! ¡Suscríbete! 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 Bueno, mamá, no puedes estar libre de... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Los cabrones lo mataron! ¡Joder! ¡Está muerto! ¡Toma esto, cabrón de mierda! ¡Toma esto, cabrón de mierda! ¡Toma esto, cabrón de mierda! ¡Dé! ¡Toma esto, cabrón de mierda! ¡Toma esto, cabrón de mierda! ¡Toma esto! ¡Toma esto, cabrón de mierda! 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 ¡Hago lo posible! ¡Toma esto, cabrón de mierda! ¡No, cabrón de mierda! ¡Gracias! 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 ¡Arriba! ¡Mira! ¡Gracias! Ese mamón estaba tras aquella escala. Dios, ese caraculo se esconde en algún sitio. ¡Ahí está ese capullo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ese cabrón! ¡Ahí está! ¡Recaído! ¡Te he muerto! ¡Todo esto cabrón de mierda! ¡No salgas de casa sin un botiquín! ¡Tengo...! Te voy a decir una cosa, cabrón. No tienes escapatoria que te quede caro. ¿Dónde estás, jodeputa? No tienes que ir a la puerta. Ese mamón está escondido. Vale. Sí, sí, sí. No tengo nada. 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 ¡Abre, hijo de puta! ¡Vamos a matarte! ¡Abre, hijo de puta! ¡Vamos a matarte! ¡Abre! ¡Si no, te mataremos! Bueno, mira, te vamos a matar igual, pero será mejor que abras Sí, estás atrapado, o te disparamos o tú eres que abre aquí Y eso es algo inoloroso, así que será mejor que abras por tu bien Oye, esa cirugía, esa cirugía, ¿no? Quizás podría usarla Pero qué imbéciles, ¿cómo has sobrevivido hasta ahora? Tú estaba engañando y ahora ya lo sabes Venga, rompe la puerta Ed, aquí Sam, tengo los trajes Genial, Sam, nos vemos en el cuartel general ¿Recibido? Garroshó, en el cuartel general, corto y cierro Arrechó... Arrechó, en el cuartel general, corto y cierro ¡Dog, dog! 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 ¡Dog, dog!